buenas tardes galácticos estamos aquí una tarde más de viernes bienvenidos a todos bienvenidas a todas y quiero empezar el programa y ahora lo enlazaremos con la entrevista que tengo ahora con importancia de la inteligencia emocional en los colegios no da igual que sean de primaria de eso que de bachillerato lo importante que es el que nuestros hijos en nuestros legados no hijos da igual primos o primos los niños sepan gestionar emociones sepan identificarlas y con eso formar adolescentes con mucho más gestión de su entorno y de ellos mismos y luego adultos despiertos que sepan pues identificar esas emociones y saber trabajarlas y creo que el trabajo ha de empezar desde muy pequeños para que luego sea todo mucho más sencillo y con esta introducción quiero presentar a juani mesa que ya es psicóloga educativa psicoterapeuta doctora psicología y sexóloga y hoy hablamos con ella del libro que ha escrito de el rincón de la calma bienvenida juani muchas gracias lidia un placer y juan y daba esta entradilla de lo importante que es que los niños porque este libro está enfocado más en primaria no todo lo que es educación primaria la importancia de que estos niños sepan gestionar sus emociones y identificarlas no sí sí es súper importante porque la vivencia emocional siempre se tiene lo que no siempre tenemos es las herramientas para manejarla y que nos ayude a crecer como personas ya relacionarnos mejor a veces lo que nos crea es mucho malestar no y de lo que se trata es desde la infancia dar herramientas que siembren la base para poder entenderme emocionalmente y relacionarme mejor con los demás que te ha movido a ti a escribir este libro bueno este libro es el compendio de casi 25 años de trabajo con niños con niñas y con profesorado y educadores sociales en pisos tutelados desde hace muchísimos años estamos intentando trabajar y buscar dónde están la base para las dificultades en la convivencia y una parte muy importante tiene que ver con cómo vivo yo mis propias emociones y cómo las lanzó hacia afuera no entonces después de estar apoyando a muchos profesionales durante mucho tiempo y yo misma estando en el aula dije bueno vamos a organizar toda esta serie de actividades que hemos ido creando a lo largo de los años y que además tienen una base muy sólida a nivel científico de su funcionamiento de su utilidad no y las he ordenado de forma evolutiva por eso empezamos en los cinco años que es el final de una etapa evolutiva y la entrada a todo lo que es la primaria hasta que casi está acabando y empieza la siguiente etapa evolutiva que es con la pubertad y la adolescencia se está ordenado para para ir evolutivamente trabajando lo que se puede trabajar con cinco años y de ahí profundizar cuando se tienen seis y luego siete y así sucesivamente juan y este libro a quien va dirigido este libro va dirigido a profesionales que trabajen con niños y niñas entre 5 y 12 años ya sea en el mundo más formal de la educación más formal maestros y maestras de infantil y primaria como a educadores sociales que trabajan con menores en pisos tutelados o incluso podrían utilizar los jóvenes que trabajen en actividades de tiempo libre con niños y niñas pequeños tipo scout y cosas así no que estén y que quieran porque el libro lo que busca es pasárselo bien aprender a relacionarme y a gestionar mi vida emocional pasándome lo bien entonces también permite llegar a espacios no formales en los que hay profesionales que están cuidando jugando o educando a niños y niñas de estas edades perfecto y cuál es el mayor problema que te has encontrado a nivel de inteligencia emocional en esta etapa de 5 a 12 años tenemos varias cosas la una de las cosas principales sobre todo siempre tiene que ver con la ira no la ira es una emoción legítima tenemos derecho a estar enfadada y a indignarnos pero claro la expresión de la ira con tanta energía hacia afuera no la rabieta que decimos pues necesita de muchas habilidades por parte de los adultos afectivos con los que el niño la niña está en ese momento para gestionarla bien no entonces tenemos una dificultad muy grande para para gestionar la ira por un lado y por el otro tenemos que creemos que la infancia simplemente con bueno con estar ahí es suficiente y no aprovechamos todo lo que los niños y las niñas nos están diciendo de su propio aprendizaje emocional por ejemplo los niños pequeños y las niñas pequeñas con 67 años te ven triste y te lo preguntan qué te pasa si estás triste o estás enfadada o te duele algo porque al principio no se entiende entonces por ejemplo todo el trabajo de la comunicación no verbal de la comunicación gestual y darles una explicación eso es un aprendizaje para decirle vale no estoy equivocada yo he mirado a mi maestra o a mi padre y me he dado cuenta que le pasaba algo a nivel emocional y me ha dicho si estoy preocupado a mira eso es una eso es una vivencia emocional concreta la puedo trasladar a mí y luego ser capaces de buscarle una explicación a aquello que sentimos esa es otra de las grandes dificultades hay muchos peques que vienen por la mañana al cole a las 8 o las 9 de la mañana y tú los ves que están como así enfadados y dices que te pasa nada no seguro está bien y no saben no saben identificar qué es lo que están sintiendo que a lo mejor es que estoy de mal humor porque me peleé con mi hermana o dormí mal no pero tampoco entienden el porqué de lo que sienten entonces claro esa es la base de más inicial de la inteligencia emocional y a medida que va avanzando toda la primaria claro empezamos a encontrarnos con todo el tema de la autoestima la autoestima es súper importante no es está dentro del universo de lo que podríamos llamar la inteligencia emocional pero sobre todo es la columna vertebral del desarrollo de nuestra personalidad quién soy cuánto me conozco y cuánto considero que tengo herramientas valiosas o cosas que mejorar no entonces el programa también a medida que van creciendo niños y niñas empieza a trabajar esa autoestima porque les afecta a la vivencia y al valor que se dan no quién soy cuánto valgo cuánto me quiero como ser humano y luego la parte ya final del programa nos dimos cuenta que no se les prepara para ir a la eso tenemos a los niños y las niñas de sexto de primaria que ya se sienten los más grandes del colegio pero saben que van a ser los más pequeños del instituto y tienen miedo les han dicho lo peor las cosas que no deberían saber ya en el instituto nadie te controla tanto puedes hacer pella o sea van con una predisposición a bueno aquí nadie me va a cuidar en algunos casos no y voy a hacer lo que me da la gana y no les preparamos para decir no esos son mitos no es verdad en el instituto también está atendido no de la misma manera porque no son docentes de primaria pero si vas a estar atendido cuidado no puedes salir del centro al hacer lo que te dé la gana tienes que aprender a hacer amistades tienes que aprender a entender la nueva metodología que te va a proponer el profesor o la profesora que te toque y hay un proceso de adaptación que no se trabaja no nos preparamos para este primer gran cambio vital de pequeña autonomía personal entonces ese es otro elemento que trabaja este manual el rincón de la calma ayudando a que bueno nos vamos a la eso pero con los pies en la tierra con la parte positiva pero también con herramientas para eso para aprender por ejemplo a distinguir entre buenas y malas amistades y cómo elegirlas y sentirte seguro o segura de ti mismo decir no yo no voy a ser pella o yo no me voy a copiar en un examen entonces juan y después de todo el proceso que me has contado se entiendo una que es cuando nos pregunten no es decir hoy estoy preocupada estoy triste estoy disgustada la emoción que tengamos mi pregunta es cuando ellos vienen así no que decías que lo mejor llegan por la mañana de mal humor y te dicen estoy enfadado cómo podemos ayudarlos a que ellos sepan y identifiquen el por qué están enfadados a lo mejor el aprendizaje o el manejo de las emociones va por como por escalones entonces el primer escalón el más básico es identificar las emociones saber que eso que siento se llama enfado tristeza alegría o miedo no entonces cuando ese primer escalón tampoco lo tenemos muy claro lo primero que hay que hacer es calmarnos por eso el libro se llama así el rincón de la calma porque muchas veces para hacer cualquier aprendizaje emocional lo primero es calmarme una vez que estamos calmados calmadas en el rincón de la calma que es un lugar físico en el aula que tiene unas normas de uso se tiene que establecer un una charla con el niño con la niña por parte en este caso del docente pero podría ser de su educador o educadora no y entonces en ese diálogo en el que ya se ha rebajado el nivel de tensión ya hay un cierto sosiego empezamos a explicar pues esto que sientes entonces entonces lo que te pasa es que estás enfadado y claro se ha enfadado hoy este niño pero también se enfadó después una niña entonces hay una cosa que en psicología llamamos el aprendizaje entre iguales poner en común aquellas vivencias en el aula que nos facilitan no sólo aprender de mí sino aprender de los que son pues de mi misma edad y que les está pasando lo mismo y ahí empieza ese primer nivel de identificación emocional y de reconocimiento emocional en el otro o sea que yo expreso el enfado así poniéndome muy muy hacia adentro que estoy como muy contenida y resulta que mi mejor amiga hoy se ha enfadado al subir del patio del colegio y ella es hacia afuera y eso también es enfado entonces hay un aprendizaje entre niños y niñas guiado por el docente o por el educador que va a facilitar que primero sepa que eso se llama así segundo que sepa que yo no me puedo hacer daño ni puedo hacer daño a los demás luego tengo que buscar algo que me calme para volver a pensar porque por ejemplo en la en la ira no igual que en el miedo son dos emociones que bloquean los lóbulos frontales es decir tú no piensas tú actúas de una forma automática que fue muy adaptativa pues allá en la edad de piedras y sobrevivimos pero claro no estamos en la edad de piedra entonces cómo conseguir volver a conectar con la parte pensante entonces eso requiere ese ese trabajo de decir vale nos calmamos no nos tumbamos miramos hacia arriba hacia arriba respiramos abrazamos un cojín o un peluche lo que tengamos a mano y ahora sí ahora empiezo yo a entender lo que me está pasando y además me doy cuenta que otros niños y otras niñas de mi clase o de mi aula o de mi casa también entonces a partir de ahí empezamos a gestionar las emociones que son por peldaños vamos poquito a poco vale y juan y una pregunta cómo se puede enlazar ese sistema en la escuela con el sistema educacional de casa no porque entiendo que tendríamos que estar alineados no padres y profesores no y docentes en la misma línea si esa sería la idea de hecho el primer libro que yo publiqué que también es de inteligencia emocional y también es de convivencia es precisamente para las familias porque muchas veces en el aula decimos vale más o menos esto está gestionado pero si en casa siguiéramos con él con las mismas herramientas potenciándola en una situación de cotidianidad de la de levantarnos por la mañana de vestirnos de comer de recoger nuestra habitación de hacer los deberes de caminar hacia una actividad extracolar claro ahí tendríamos como muy completo no muy redondeada está estas enseñanzas para que se para que lleguen bien calen bien a niños y niñas entonces este primer manual que se llama enseñar a los hijos a convivir busca precisamente eso que desde casa tengamos herramientas para primero identificar todas las inteligencias porque hay ocho inteligencias diferentes una de ellas es la emocional y otra es la social y luego a partir de ahí desde casa como podemos trabajar para poner límites para poner normas para darle importancia a la rutina pero también para gestionar las emociones para educar en valores para que no se crean todo lo que oyen por ahí por ejemplo el pensamiento crítico es un elemento muy importante de este de este primer libro de enseñar a los hijos a convivir porque es en casa donde nos tendrían que enseñar a cuestionarnos y no creernos todo lo que después el mundo nos va a decir porque no todo lo que dicen en las redes sociales verdad no todo lo que me dicen mis amigas o mis amigos en el cole puede ser cierto entonces tener herramientas para ser capaz de cuestionarme eso será verdad eso será mentira como lo puedo averiguar no educar en unos valores éticos todo eso lo hace la familia luego la escuela es como que coge el testigo y lo amplía teniendo una oportunidad fantástica porque es muy socializadora el niño la niña que es hijo único que a veces es nieto único que a veces es sobrino único no tiene muchas oportunidades si no encuentra un espacio socializador mayor y constante y ahí entra a la escuela no entonces una vez que hemos empezado a trabajar en familia y que no hay que ser madres ni padres perfectos hay que ser madres y padres auténticos motivados interesados pero humanos porque a veces también la familia sienten un peso muy fuerte no de responsabilidad y de culpa pues esto ya lo estoy haciendo mal a ver si le estoy haciendo daño a mi hijo o a mi hija no no se trata de hacerlo humanamente lo mejor posible eso quiere decir reunirnos participar en formaciones participar en la vida escolar no dejar que la escuela vaya por un lado y lo que hacemos en casa vaya por otro no entonces sí si nos damos la mano y formamos equipo claro se consolidan con más facilidad estas herramientas de gestión emocional y de mejora de las relaciones interpersonales desde casa y porque después continúa la escuela así es y con qué dificultades te encuentras juani cuando por ejemplo tratas con docentes y miras de de reforzar todo este tema de la inteligencia emocional mira tenemos básicamente un problema y es que no existe a nivel del currículum de primaria una asignatura que se llame inteligencia o educación emocional no y que el profesorado porque hay mucho profesorado interesado porque ya se sabe que cuando los niños y las niñas están tranquilos rinden más pero claro si no tengo esos espacios la gente hace esfuerzos muy importantes por aunque no tengan tiempo a nivel del currículum sí que lo sacan en el recreo sí que lo sacan en una actividad extracolar o preparando la fiesta de navidad porque siempre estamos trabajando la parte emocional y social no es verdad que en canarias tenemos la suerte de que si existe la asignatura a nivel curricular para primaria va desde primero de primaria hasta cuarto de primaria se llama así educación emocional y para la creatividad entonces ya no tenemos ese problema que tenemos en el resto del estado y es que dónde ponemos esto no entonces para mí el profesorado en general está interesado está interesado y en muchos casos es muy receptivo a trabajar esto pero no tiene ni el tiempo ni la formación pero aún así te digo hay muchos docentes que ven lo útil lo práctico que es y por eso bueno ahí hay libros que se han hecho muy famosos y que están por todas partes no para trabajar las emociones de una forma muy básica y es el profesorado los agentes sociales que más los utilizan también muchas familias pero sobre todo la dificultad está ahí igual que le pasa a la educación afectivo sexual la afectividad que es todo no es sólo lo emocional incluye lo emocional e incluye los afectos por ejemplo pues no tenemos una asignatura de educación afectivo sexual en la que se puedan trabajar las emociones relacionadas con la vivencia de la sexualidad y con la vivencia de las relaciones ahí sí que estamos fatal sí es la única asignatura que no hemos conseguido que ninguna comunidad autónoma ni ninguna ley de educación diga vamos a hacerlo y vamos a hacerlo desde desde el modelo científico desde lo que se sabe siguiendo a los países de nuestro entorno por ejemplo holanda tiene educación afectivo sexual desde infantil como algo totalmente normal eso no quiere decir que estén incitando a las criaturas a un comportamiento sexual para nada pero claro que yo que con cinco años nuestros niños y nuestras niñas sepan cómo se llaman sus genitales y los cuiden atiendan en la ducha a esos genitales con respeto que aprendan que esas zonas igual que la cabeza igual que la mano nadie me puede tocar si yo no quiero sentir la vergüenza sentir el miedo a partir de lo físico bueno pues ahí sí que tenemos una dificultad muy grande porque no estamos haciendo nada pero al menos en lo emocional se están dando pasos y hay una sensibilidad y una receptividad muy interesante por parte del profesorado para aplicar este tipo de contenido me alegra escuchar esto porque yo tengo un pequeñito que ahora va a hacer seis años y sí que es verdad que en su escuela están introduciendo muchísimo el tema de inteligencia emocional y las trabajan muchísimo y sí que es verdad que los maestros cada vez están mucho más abiertos no pero sí que es verdad que como que el sistema educativo aún no está preparado para eso si no crea los espacios no no crea las horas no crea el contenido no le da la formación al profesorado porque hay mucho profesor y profesora que estaría a lo mejor dispuesto que le parece interesante pero claro sienten cierta inseguridad pero dice bueno es que yo estudié de inglés o soy maestra de primaria y no me veo con una formación no entonces esas son debilidades que tiene el propio sistema y que yo confío en que el empuje que está teniendo las familias por ejemplo al preguntar cuando tú vas a poner a tus hijos o tus hijas en un cole y dicen mira y les dan inteligencia emocional y luego trabajan algo de educación afectivo sexual todo eso esa pequeña presión que podemos ir haciendo desde lo cotidiano más después organizaciones más grandes las asociaciones de familias no las que antes llamábamos las ampas ahora se llaman las afas pues empiezan también a moverse y luego también el propio profesorado entonces yo espero verlo espero ver unas asignaturas a nivel curricular desde infantil hasta bachillerato de inteligencia emocional y de educación afectivo sexual completamente normalizada y que eso redunde en tener menos chicas con embarazo no deseados que se use adecuadamente los métodos anticonceptivos que bajen las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual que haya menos violencia de género al fin y al cabo y chicos y chicas felices más maduros más responsables y que empiecen a construir su historia emocional y afectivo sexual desde saber lo que están haciendo y dirigirse a donde de verdad ellos y ellas quieran de hecho Juan y hay algo que me sorprende porque la gente de mi generación yo recuerdo que a mí al nivel de la ESO más o menos nos enseñaban mucho nuestro aparato nos explicaban nos daban clases nos traían preservativos para saber o sea todo todo tengo a una hermana de mi misma edad o sea de ahora tiene 16 y aún no han hablado de nada de nada de esto sí es verdad que parece que se nos quitó el miedo cuando el sida cuando apareció el sida en los años 80 que hace ya un montón de años claro el contagio era tan tan bestia y hasta que no se supieron cómo eran las vías de contagio no descubrir que una de las vías de contagio era la transmisión sexual eso revolucionó como ha pasado ahora con el coronavirus no sí hemos modificado nuestra distancia interpersonal usamos las mascarillas como algo completamente normal no porque porque hay una amenaza hay una amenaza a la vida no ya nuestra salud muy seria pues con el VIH lo que pasó fue algo así entonces parecía una causa de fuerza mayor liberarnos de ciertos miedos y al menos desde el desde la perspectiva biológica del cuerpo humano decir había que dar unos mínimos para que eso frenara y cuando eso empezó a frenar quedó como esa esa estela en el mar no que deja el barco de educación de educación que era sobre todo de prevención de embarazo no deseado y de evitar las enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de aquel miedo tan grande que vivimos como humanidad que pasa que pasa que a medida que el VIH y las enfermedades de transmisión sexual pero sobre todo el VIH han pasado a ser crónicas tenemos buena medicación pues nos hemos ido como relajando y en vez de haber aprovechado eso para decir bueno no solamente los aspectos físicos o biológicos no sino también incorporar los emocionales los sociales y haber desarrollado a partir de ahí una educación afectivo sexual como se hizo en otros países aquí nos fuimos como bueno vamos a dejarlo porque parece que esto ya está controlado y bueno ha bajado es verdad que ha bajado el número de embarazos no deseados pero también ha bajado la edad de las primeras relaciones sexuales entonces como es que no atendemos no educamos sabiendo que esas relaciones sexuales han bajado la edad y que el componente emocional es fundamental para mantener relaciones sexuales pues yo tampoco lo entiendo pero no lo estamos haciendo no claro es que me daba la sensación que habíamos dado como un paso atrás no en todo este tema digo yo tenía información de hecho nos hablaban de la pastilla del día después es que nos hablaron absolutamente de todo ya con 14 13 digo yo ahora veo a mi hermana con 16 y yo le pregunto oye pero no te han venido a dar charlas a nivel sexualidad y tal me dice no nadie nos ha contado nada digo pues no lo entiendo digo me da la sensación de que hemos dado un paso atrás en esto hemos hemos retrocedido de forma muy importante sin más que un paso atrás yo diría varios pasos atrás y es verdad que además ha quedado en manos de personas externas que van a los centros educativos y dan esa charla que está muy bien y que a veces es necesario pero que debería tener un trabajo desde tutorías por ejemplo no de toda la parte emocional que no se está teniendo de no se habla de la autoestima no se habla de cuando son los buenos amores en general en el libro este que acabo de publicar el rincón de la calma yo en quinto de primaria he incluido la importancia de cómo sentimos los afectos sin entrar en lo sexual solo los afectos y cómo distinguir a un buen amigo de un mal amigo porque esa es la clave para tener relaciones sanas o insana y a partir de ahí pueden ser relaciones afectivas pueden ser de pareja pero sobre todo que yo sepa que esta niña que está a mi lado y que me cae súper bien pues podría ser una buena amiga porque me respeta porque no me intenta cambiar porque se interesa por lo que me pasa etcétera 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 que son las cosas que trabajamos en el rincón de la calma entonces si yo ya he vivido eso desde los 10 años y empiezo a elegir a mis amistades y a valorarlas y después voy a sexto y después voy al instituto bueno eso ha dejado una huella biográfica y de tomas de decisiones que yo confío en que ayuden a que cuando me empiece a gustar alguien yo diga bueno esta persona me respeta le importo no se mete no me ofende no se burla quiere lo mejor para mí puedo compartir cosas y además es recíproco y yo hago lo mismo con esta persona bueno pues con esa persona igual solo tengo una gran amistad que es ya una cosa muy grande o eso puede evolucionar porque aparecen otros afectos como la atracción sexual y bueno y puedo atreverme a seguir dando pasitos en esa dirección pero si no sabemos nada si nadie nos ha dicho nunca no nos han explicado cuándo es una buena amistad que qué características tiene que ser un buen amigo no es decirle a tu amigo a todo que sí cediendo tus derechos o reprimiendo tus emociones pues claro cómo vamos a llegar después a la experiencia del encuentro con otras personas llegaremos mal exacto mal pues sí juani mil gracias por por haber estado aquí con nosotros me quedo con un mensaje claro y es que entre todas las familias y los docentes hemos de hacer fuerzas para que este sistema educativo cambie y se dé importancia a la inteligencia emocional a la inteligencia emocional a todo tema de la de la sexualidad y poder dar una educación importante en todo porque para mí a veces la inteligencia emocional tiene la misma importancia que saber inglés o matemáticas sí y que hemos de hacer fuerza todos juntos para que esto cambie y quiero recordaros galácticos el libro del rincón de la calma este libro está más enfocado a a docentes gente que está en el mundo bueno educando a los niños bueno o sea ya no sólo docentes sino de centros de educación a lo mejor extraescolares todo lo que sea el trato con los niños está más enfocado con con eso y recordad que me ha gustado mucho eso que desde la calma entonces puedo identificar las demás emociones que es súper importante creo así que mil gracias juani por haber estado aquí con nosotros y por información tan tan valiosa muchísimas gracias a ustedes por invitarme al programa un súper placer juani y nosotros galácticos hacemos nada una pausita de dos minutitos y vamos con luis garcía y